Luego de ser escogida y juramentada la nueva directiva del Colegio Médico Dominicano y que los representantes de los calenos se reunieran con las autoridades del Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y llegaran a un acuerdo. Hoy, el presidente provincial Duarte del gremio, Cristian Ortiz, dijo que el acuerdo traerá tranquilidad al sector. Esto trae un clima ya de tranquilidad, de paz. Nosotros queremos dar servicio, queremos trabajar, queremos que las autoridades, que haya más unión tanto entre el Ministerio y el Colegio Médico. Esa es nuestra función. Aunque aclaró que existen otros puntos por revisar. Todavía tenemos que seguir conversando sobre otros temas, sobre los médicos que fueron pensionados, que no fueron incluidos en el reajuste salarial que se hizo con ese acuerdo. Para NTN, Joanny Cordero.